hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la vuelta final de la zona norte copa chile 2023 cobre lua se enfrentará a cobresal recordemos que en la ida los luinos se impusieron por 3 a 1 en condición de visitante y cortaron así una racha de casi un año sin que cobresal perdiera de local ojo el ganador de esta llave jugará la semifinal nacional ante colo colo este juego está programado para el día miércoles 23 de agosto a las 6 y 30 de la tarde hora de chile sergi canos ya es oficialmente jugador del valencia el club de mestalla ha tardado más de dos meses en concretar un fichaje de bajo coste en el que el futbolista de nules ha puesto mucho de su parte el deseo de canos de jugar en mestalla ha sido clave para que baraja pueda tenerlo a su disposición por cuatro temporadas en valencia pagará 250 mil euros al brentford que se reserva un porcentaje de una futura venta del extremo si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo